El 11 y 12 de septiembre se realiza el ya tradicional Chile Day. Nuevamente Londres será la sede del intercambio que hará el mercado financiero local con también los distintos actores de la City de Londres, por supuesto. Y queremos conocer cuáles son los objetivos de esta nueva cita, también los temas que se discutirán con uno de los miembros que ha estado muy activo en la organización de este importante evento. Hablaremos con el director ejecutivo de IEMETRAS y también miembro del directorio de INVEST, Guillermo Tagle. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Mucho gusto. Bueno, vamos a hablar de Chile Day. Primero, ¿cuál es el objetivo de Chile Day? ¿Por qué esta convocatoria de dos culturas financieras distintas, pero que se unen en estos dos días, el 11 y 12 de septiembre? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo principal es promover a Chile como un mercado financiero válido en los mercados internacionales, como un actor líder en el mundo financiero latinoamericano y presentarle a la comunidad de inversionistas del mundo desarrollado que en Chile hay una capacidad para hacer negocios en el mercado financiero. Por eso es que se usa este formato de ir con actores del mundo privado y público. Este esfuerzo es una alianza formal entre el sector privado y el sector público. El sector público es el Ministerio de Hacienda el que de alguna manera toma este desafío en conjunto con un grupo de individuos voluntarios del sector privado que todos trabajamos vinculados al sector financiero y que tenemos el interés de promover nuestro mercado para que haya más inversionistas, para que haya más actividad, para que podamos vender nuestros servicios, exportar nuestros servicios financieros al resto del mundo. Pero claro la importancia de Londres como plaza financiera, pero me nace la pregunta también ¿por qué nuevamente se hace en Londres y no se hace en Nueva York como había sido en ocasiones anteriores? La verdad es que se ha hecho efectivamente en Nueva York varios años, yo creo que por lo menos unos cuatro años se hizo en Nueva York y tiene bastante éxito efectivamente en Nueva York, que es una plaza financiera muy grande, pero la diferencia más importante desde nuestro punto de vista es la acogida del gobierno británico a esta iniciativa, lo cual de alguna manera demuestra que hay una vocación de ser un centro financiero internacional mucho más profunda. Eso marca la diferencia finalmente. Es lo que marca la diferencia porque en realidad cuando uno hace una actividad como esta en Nueva York es una más de muchas, en Nueva York hay todos los días un evento de este tipo y el mercado doméstico americano es demasiado más grande que cualquier otro mercado del mundo y por lo tanto la importancia o el tiempo que se le dedica a una actividad de este tipo desde el punto de vista de la estructura del mercado americano es bastante menor. No hay autoridades de gobierno involucradas, nadie se entera, simplemente uno reserva un espacio en el New York Stock Exchange para hacer la ceremonia y el resto es como una reunión privada. No, bien reunión entre privados. Claro. En Londres, a diferencia de lo que habíamos tenido siempre en Estados Unidos, este evento es acogido por el gobierno británico, tanto así que el ministro Osborne hace una recepción en su residencia para una parte, lamentablemente no hay espacio para todos porque es en la residencia del ministro y después además se facilita una sede que es The Mansion House, que es una sede de la City de Londres para administrar y promover su mercado financiero en todo el mundo. Hay una entidad que es el Lord Mayor, que es la autoridad del mercado financiero británico, no es el alcalde, siempre debe hacer la distinción, sino que es la persona responsable de promover el mercado financiero de Londres a nivel internacional. Él es el jefe de este Mansion House y es el que nos facilita esta sede donde se pueden hacer todas las reuniones y es un lugar histórico y que debe tener una tradición de más de 500 años organizando actividades en el mundo financiero. Entonces realmente hay una recepción más importante desde el punto de vista oficial y lo otro que también ocurre es que el punto de vista de inversionistas en Londres y en Europa en general hay una mayor vocación internacional de administración de inversiones. Justamente porque cada mercado individualmente es un poco más pequeño, entonces uno encuentra gente mucho más senior dedicada a analizar mercados emergentes que lo que normalmente encuentran en el mercado americano. Hay más factibilidad que finalmente se realice el negocio entre inversionistas chilenos y inversionistas no solamente ingleses sino de Europa, claramente. Porque efectivamente en Estados Unidos la carrera de análisis de inversiones o de gestión de inversiones tiene una etapa inicial donde normalmente tú trabajas en el mundo emergente pero tu meta es llegar al mercado doméstico, es administrar las inversiones en Estados Unidos porque ese es el mercado principal. En Europa no es así. En Europa hay gente que se dedica la vida entera a mercados emergentes y por lo tanto tienes contrapartes que en realidad conocen mucho más profundamente nuestro mercado y que se han dedicado una vida entera a seguir América Latina y por lo tanto yo creo que aprecian más el valor de lo que se va a hacer como actividad. ¿Cuáles son los temas que se discutirán? Porque también Chile Day considera reuniones no solamente entre inversionistas y negocios sino también temas a discutir. Uno de ellos por supuesto me imagino será la situación europea que se vive la crisis de deuda pero también deben haber algunos puntos que se van a mencionar. Efectivamente esta actividad es de dos vías. Hay un programa donde chilenos o en este caso latinoamericanos van a presentar y a exponer respecto de las virtudes, bondades y ventajas que tiene nuestro mercado financiero chileno. Vamos a hacer un panel para explicar lo que está pasando a nivel interno en el ámbito político y social. Tenemos panelistas como David Gallagher y Lucía de Santa Cruz que van a participar en un panel con el editor jefe de la revista The Economist que va a actuar de moderador y eso es para hacer un análisis de lo que está pasando en Chile no en las cifras macroeconómicas que probablemente son los que los inversionistas más siguen y más fáciles entienden, pero lo que es hoy día más sorpresivo o le genera más incertidumbre que es lo que está pasando la efervescencia social y política que hay en Chile. Ese es un tópico. El segundo que vamos a presentar es que tomamos el riesgo, entre comillas, de invitar a tres latinoamericanos no chilenos, pero que han hecho negocios recientemente en Chile en el mundo financiero para que ellos se expongan por qué se han interesado en Chile. Y es el caso de Andrés Esteves que es el CEO de BTG Pactual, David Mohanini que es el CEO del Grupo Sura que compró el FB Capital y Walter Bailey que es el CEO de Credit Corp que es el que se asoció recientemente con Evertrust. Entonces son dos personajes de Perú, Colombia, Brasil, tres entidades financieras relevantes en su respecto de mercado. ¿Por qué eligieron Chile? ¿Por qué eligieron Chile? Ese es otro panel que creemos que va a ser muy interesante. En paralelo con esto deben haber aproximadamente 20 compañías chilenas que van como emisores para tener entrevistas uno a uno. Ese es un track paralelo donde esos emisores se están entrevistando con inversionistas que se apuntan y piden hora para hablar con cada uno de ellos. Después en la tarde tenemos una actividad con los reguladores del mercado chileno para también poder tener una conversación más abierta de lo que normalmente se logra hacer en Chile respecto de las cosas que están ocurriendo, los cambios que podrían haber hacia adelante. Eso también es uno de los tópicos relevantes. Y por último para el segundo día de la mañana vamos a tener una actividad que es distinta que no la habíamos hecho en oportunidades anteriores y fue producto de que recibimos una invitación de una organización que se llama el Instituto de Directores que es de mucha tradición en Inglaterra, en el Reino Unido y que es una entidad que agrupa a directores de empresas británicas y que además certifica a directores de empresas británicas. La idea de hablar del tema de gobiernos corporativos. Efectivamente ahí vamos a tener una sesión durante la mañana para analizar el tema de gobiernos corporativos desde la perspectiva de directores de compañías británicas, directores de compañías chilenas y a su vez el regulador de Chile, el superintendente de valores Fernando Coloma también va a participar en esa actividad. Entonces esa actividad pretende generar una instancia, traer experiencias de lo que está pasando en materia de gobiernos corporativos en el mundo desarrollado y ver cómo podemos avanzar y mejorar algunos de los problemas que tiene nuestro mercado. Bueno, una cargada e interesante agenda la que van a detener. Guillermo, le agradecemos mucho esta entrevista y también mucha suerte en este nuevo Chile Day que por lo menos en ocasiones anteriores ha dado mucho que hablar y por supuesto ha dejado a Chile bastante en alto en los principales mercados. Muchas gracias. Mucho gusto. Y a ustedes lo dejamos invitados por supuesto a una nueva entrevista aquí en DFTV.